Buenos días, Luz. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Marieta, buenos días, Carmen, Paola. Samuel, ¿tienes otro nombre o solo tienes un solo nombre? No. Tengo dos nombres. Samuel Alejandro. Ah, también eres Alejandro. Muy bien. ¿Y cuál te gusta más? Samuel o Alejandro. Me gusta Alejandro, pero normalmente suelen llamarme por Samuel. Así, pues también acá. ¿Tú, Carmen, Paola? Pues, en el colegio, casi todos me llaman por mi primer nombre, a excepción de que en mi anterior colegio, algunos profesores que me conocían desde, no, desde que estaba pequeña, me llaman por mi segundo nombre. ¿Por qué? En mi casa, mi familia, todos me llaman por mi segundo nombre. Ah, ya, entonces ahora te cambio, ya Paola. Ah, por mí normal. Yo ya estoy acostumbrada a utilizar los dos nombres, algunos me llaman por los dos, otros solo uno. Yo, cuando estoy molesta con mi hija, le llaman por sus dos nombres. Buenos días. Buenos días, mi amigo. Buenos días, mi amigo, Alexandra, mi amiga, Micaela. Buenos días, Grace. Grace. Este niño ya estoy, mi día, sí, molesta con usted. ¿Por qué usted anda atrasándose en sus tareas? ¿Me puede decir? Mi amiga Grace. No me escucha, no me oye. Oh, mi internet se paralizó. A ver, creo que ya regresé, ya regresé, ya, ¿no? Ya está. Mi amiga Grace, ¿qué está pasando con usted? A ver, explícame, dígame. Ya de nuevo me paralicé. Uy, estoy sin internet. Ahorita me vota. Claudia, prende mi celular. Esperen, perdón. Ay, Tay, creo que regresó. Ojalá, porque ahorita no me vota. Ya regresó, creo. Sí, sé que no se me escucha porque el internet se fue, se fue. Mi clase en segundo ni en ningún momento me ha votado y ahora se le ocurre en cuarto y secundaria querer votar. Bueno, creo que ya regresé. Ahora sí se me escucha. Voy a llorar. Ay, 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 ya se me escucha. Pero, ya, a ver. ¿Cuántos tengo en... No, en mis datos para ver, esta semana me he comido un montón de mis datos. Pero estamos 21. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Nueve más seis, como quince días. Ay, está bien. No. Si por si acaso me vota ya me pondré a mí, a mis datos. Porque no sé qué tiene. Está un poco loquilla. Internet. Uy, uy, uy. Nada. Creo que si me siguen escuchando este cortado. No, préndelo, no más clave. Ay, ya me voy a colgar. Y mejor apague su cámara por un ratito. Ahorita soluciono esto con mis datos. Un ratito, un ratito nada más. Espérenme. Ya está. A ver. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Y ahora ya se mueven todos. Y ahí ya lo cambié en mis datos. Porque si no, voy a estar ahí. Parezco robot. Hablo así. Muy bien. Y hoy día necesito que estén bien concentrados. Hoy sí tenemos ya la clase que a ustedes más les gusta, creo. ¿Ya? Hoy tenemos... ¿Química? Alcanos. Muy bien. Ya sabía a ustedes que les gusta más química que la parte de biología. Y yo tenía una pregunta. Sí, dígame usted. No le hice. ¿Espura? Ah, ya. La glucólisis es antes que la formación del acetil, ¿no? ¿De los qué? La glucólisis es antes que la formación del acetil? Creo que sí, creo que primero será ese. Del acetil con encima A. Muy bien. Muy bien. Hoy nos toca. Hoy, la siguiente clase y cuando vengamos de vacaciones, vamos a continuar con los alcanos. Y después, sí, también ya tenemos que hacer la parte del sistema inmunológico de biología. Hay una parte de su libro que no la vamos a hacer porque ya la hicimos el año pasado. ¿Ya? ¿Qué es? ¿Qué es? El sistema nervioso que hicimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Sistema de nervios centrado, sistema de nervios periférico. Sí, dígame, Alexandra Talavina. Sí, sí, Alex, que está en sala de espera. Sí, 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 ahorita ya le di. ¿Para qué? Gracias, Alexandra. Muy bien. Benjamín Ruiz, buenos días, mi amigo Alex. Valeria, buenos días. Buenos días, chicos, a los que recién están entrando. Buenos días. ¿Usted qué tiene ahí atrás, mi amigo Benjamín? Que siempre ve una cosa de colores. ¿Qué es? Es la computadora del sistema. ¿Qué, y así es? Su CPU, ajá. Ah, qué gracioso. Parece con luces psicodélicas. Ah, usted apaga la luz y ahí ya tiene su... Su discoteca. Ah, mi. Sí, gracioso. Ahí está Cristian. Muy bien, ya deben estar todos. Creo que esta es la parte que a ustedes más les gusta de la química. En realidad, sí les voy a decir. Hasta en el colegio. A mí me gusta más la parte química que la parte biología. La parte biología tiene bonito, pero hay algunas cosas un poquito ya más difíciles este año que ustedes pues están aprendiendo. Y es así, cada año siempre es magnífico, aunque a veces toquemos un mismo tiempo. Pero ya les dije que hay dos unidades que no vamos a tocar, porque esas ya las hemos trabajado el año pasado, que es sistema reproductor y el sistema nervioso. Así que esas dos no las vamos a trabajar, porque si no, no podríamos avanzar con la química orgánica, que esta es fundamental, importantísima para cuando ustedes estén en la universidad. Muy bien, mi amigo Alessandro. Buenos días, mi amigo Alessandro. ¿Qué tal ha dormido usted esta noche? Dígame usted, por favor. ¿Qué tal ha dormido esta noche? ¿Dormiste bien o dormiste bien? ¿O más o menos? Mal, amigos. ¿Mal ha dormido? ¿Por qué, mi amigo Alejandro? Alessandro, perdón. ¿Por qué me despierto? Uy, yo también hay veces cuando me despierto, a veces para dormirme. Ya, ya está. Mi amigo Cristian Gutiérrez, con esos lentecitos y ese corte, usted está como para escritor de novelas. Guionista de televisión, mi amigo Cristian Gutiérrez. ¿Sí o no, chicas? ¿Sí o no? Con esos lentecitos y ese corte está como para guionista o escritor de telenovela. Uy, eso fue mi amigo Cristian. ¿Qué es eso? Me apagó la cámara. Tan bonito que estaba usted allí. Y mi amiga Grace, ¿qué pasó? ¿Por qué mi amiga Grace apagó sus cámaras? Entiendo de mi amiga Valeria Pacheco, con su cámara, que a veces se apaga. Pero mi amiga Grace, ya María José, bien picona, ¿no María José? Como dije que estaba así de visita a Cristian, ya puso su foto de modelo ya, María José. Ya puso su foto de modelo ya. Ya puso su foto de modelo. Muy bien. Muy bien, chicos. Mi sexto Mariano vino a pedirme algo y por eso apagé la cámara. Ah, Mariano. Sí, Mariano. Muy bien. Ahora sí, chicos, empezamos la parte. Necesito que esos cinco sentidos, yo sé que los del año pasado ya se lo saben. Ya estamos siempre tomando un repaso. Pero mi querido Alessandro, mi querido Cristian, ¿quién más? Mi querida Micaela. Alessandra también debe tomar atención porque hay clases que me estuvo faltando. Y mi amiga Mariana de Arrigo, tengo un problemilla con usted. Usted está más o menos creo que al día en las últimas tareas, pero las primeras tareas no me las ha mandado. Le dije que usted tenía que decirme el día para yo abrir, para que usted la suba. ¿Cuándo me va a entregar las primeras tareas? Yo le mandé los mensajes de la plataforma que ya tengo la tarea lista para que se abra la actividad. Ah, mi corazón. Me lo mandé en plataforma. Ya, Alexander, está bien. Alex Barrios, ya. ¿Qué tal si te lo abro hoy y lo ingresas, por favor? Ya, entonces mira, hoy día voy a abrir, creo que te faltan cuántas, las dos primeras o las tres primeras, mi amigo Mariana. Hoy también, ya, hoy día también abro para algunos que me pidieron por ciertos motivos y son alumnos muy cumplidos, ya, que entonces ellos van a poner, hoy voy a abrir también la que ya se había cerrado, el viernes, creo, y lo voy a abrir hoy día para que metan lo que le falta, ya, por favor. Y Mariana, hoy, por favor, metes todas las fichas que te faltan, no voy a abrir. Y aquel que no ha hecho y sea más vivo lo que le faltaba, fíjense y pónganlo, ya que hoy día voy a abrir casi las fichas que le faltan a Mariana, las primeras. ¿Ya? Mi amigo Sebastián Cerna, que es el que quiero que esté, no está. No está, mi amigo Sebastián Cerna. Muy bien. Ahora sí. Dice por internet algo, sí, mi hijo. ¿Está o no está? ¿Estuvo la clase pasada, la clase anterior, Sebastián Cerna o no? Creo que sí, mi hijo. Sí, él ya sabe cómo soy yo, ya, por eso no tiene mi clase, ya, ya nos está saliendo. Muy bien, empezamos. Hoy, nuestra clase de alcanos, creo que es la clase que a ustedes les gusta. Muy bien, aquí tenemos. Muy bien. Ya nosotros sabemos que los alcanos, pero aquí está a partir del alcanos número 2. Para los nuevos, existe tres clases de fórmulas. La fórmula desarrollada, la fórmula semidesarrollada y la fórmula desarrollada. Voy a empujarlos un poquito para hacer la primera. No hemos hecho. A ver, de los antiguos alumnos, ¿cómo se llama el primer alcano? A ver, ¿qué me dije? Los prefijos. Ah, primero, antes que todo, le voy a poner aquí los prefijos. ¿Ya? Prefijos, vamos a ir. A ver, vamos aquí. Ese es nuevo para los nuevos. Vamos a ver. Cuando existe, vamos a poner acá, un carbono. Un solo carbono. ¿Cuál es el prefijo para un solo carbono? Los antiguos. Metano. Meta. 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 El prefijo es meta. El segundo es eta. Muy bien. Para dos carbonos. El prefijo es eta. Muy bien. A ver, para tres carbonos, mi amigo Mariana de Rigo. Uy, escribí barbonos. Carbonos. Mi amiga Mariana, ¿usted se acuerda cuál es el prefijo para tres? No lo acuerdo. Ah, ya ve. Entonces hay que tomar atención. Sí, dime, mi amigo. Creo que era tetra. No, 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 no. Propa. Misera. Propa. Muy bien. Propa. Excelente, mis chicos. Voy a copiar acá ya para cambiarle. No, todo, todo esto. A ver, vamos a... Voy a cambiar aquí. Control-V. Vamos acá. Control-V. Vamos a hacer todos, ¿ya? Vamos a hacer todos para acordarnos. Este sería cuatro. Este sería cinco. Este sería seis. Ahí está, mi amigo, Sebastián Cerno. Ahí está, mi amigo. Él no se pierde ninguna clase niña. Ya, esto sería siete. Esto sería ocho. Vamos. Tengo que poner todas para los nueve. Este sería... Ah, espérate. Oye. Nueve. El prefijo para diez. Control-V. Vamos a hacer el prefijo para diez. Diez. Diez carbonos. Muy bien. Vamos a... ¿Mi? Sí. Un rato ya vengo detrás del cargador. Ya. A ver. Uy, Sebastián Cerno no lo deja entrar al internet. No lo quiere recibir. ¿Qué pasa? ¿Ya entró, mi amigo? A ver. Once. Doce. 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 Vamos a acordarnos de todos, ¿ah? Trece. Trece. Catorce carbonos. Catorce carbonos. Ya. Y de ahí ya solamente vamos a poner el veinte. ¿Ya? Cuando son veinte carbonos. Un ratito. No escucho nada. No escucho bien, Samuel. No te escucho bien. No estoy yo, Sebastián. ¿Me escucha? No te entiendo, ¿verdad, mi amigo Samuel? Sebastián. Sebastián, ¿qué dice? No soy yo, es Sebastián. Sebastián, mi amigo Sebastián. ¿Qué me dice, mi amigo Sebastián? Nunca lo entiendo, ¿qué es lo que me dice? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, te escucho. Si me escucha bien, es que el internet como que está malo. A veces como que se me escucha como... Sí, 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 he visto que te ha votado como tres, cuatro veces antes de enterarse. Pero, primero prueba, a ver, prueba, si te vuelve a votar, si ya te doy la indicación de que puedas apagar. ¿Ya? Prueba, si te vuelve a votar, a ver, prende. Claro, 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 porque tiene razón, mi amigo. A ver, mi amigo Sebastián, prende la cámara. Brenda Rojas, ¿por qué ha pegado su cámara? Sebastián. Mi amigo Sebastián, prenda su cámara. Muy bien. ¿Por qué está usted con mascarilla? Si está en su cuarto de siempre. Sebastián, sacate esa mascarilla, que estás en tu cuarto de siempre, de toda la vida. Mi amigo Sebastián, ya, muy bien. Yo sé que él es un chico muy obediente. Usted se acuerda, mi amigo Sebastián, cuando usted era chiquitito y siempre dibujaba en clase, y a mí me gustaba que usted dibujara en clase. Cuando era chiquitito, cuando era chiquitito, pero era precioso, era rico, era papachable, mi Sebastián. ¿Te acuerdas o no te acuerdas, Sebastián? En quinto grado creo que ha sido, ¿no, María José? María José. ¿Eso fue quinto grado, no? Sí. Sebastián, Sebastián era lindo, era lindo, porque era chiquitito, era papachable, era rico. Y siempre estaba dibujando, siempre estaba dibujando, tranquilito, tranquilito, en clase dibujando, y prestaba mucha atención a mi clase. Ahora también, ¿no, Sebastián? Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Prendes tu cama y te sacas tu, 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 toda Sebastián, ¿ah? Así pareces, este, este, ¿cómo se llama? Eh, esos ninjas. Esos ninjas parecían, mi Sebastián. Muy bien, gracias, mi Sebas. Vamos ahora sí. Vamos a continuar. Muy bien, ahí está, el prefijo, ahí, ahora, prefijo para cuatro carbonos. A ver, otro que no haya participado, me van a decir, ¿ah? ¿Cuál es el prefijo? Butano, butano, butano. Buta, 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 buta. Los prefijos nomás. Prefijo para cuatro carbones. Penta, penta. Muy bien, y de ahí, ya todos son igual que en matemáticas, ¿no? Ya es, exa. Aquí es. Epta. Epta. ¿Qué seguirá, mi amigo Alessandro Herrera? Depta, ¿qué seguirá en matemáticas? Oh, está muy bien. ¿Qué sigue, mi amigo Alejandro? ¿Qué seguirá? Nona. Muy bien. Muy bien. Y para diez. Deca. Excelente, deca. A partir de aquí cambia un poquito. Aquí será un deca. Doce, ¿quién? A ver, mi amiga Dariela, doce, ¿cuánto será? Mis, no lo escucho nada, voy a volver a entrar a la sala. Voy a salir, voy a volver a entrar, no lo escucho nada. Ya, 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 está bien, está bien. Mi amiga Dariela, ¿cuánto? Dodeca. Dodeca, dodeca, muy bien. Y aquí comienza. Liderano. Aquí, ahí, ¿cómo sería? Ahí, ahí, ahí. No, mis amores. Ahí comienza la diferencia. Ya no es un deca, dos deca, sino es, ¿qué sería? Empieza como desde arriba, desde el propa. ¿Qué será? ¿Qué será? Deca. Sería. Pro. Pano. Algunos también lo encuentran como propadeca, por si acaso. Mis. Sí, dime, mi amiga María José. Por ratos no la escucho, o todos entrecorta. Es la mía, no creo, porque estoy con mi, con mis datos. No, 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 es mi internet, es mi internet. Así, así tengo la cámara prendida o apagada por ratos entrecorta o no lo, o no escucho nada. Ya, entonces mejor apaga la cámara, mi amiga María José, para que el internet pueda estar un poquito mejor. ¿Ya? Ok, mis. Si por, si por alguna razón he desaparecido, he estado de la sala. Ya, muy bien. A ver. Ya está. Ale, ya, a ver. Farinupu, estoy mirando acá. Ahí están todos. Ya. Muy bien, ahora sí. Si aquí es decapropano, ¿qué será prefijo para catorce? Si el prefijo para cuatro, ¿cómo será entonces? Decabuta, ¿no? Bucate, 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 bucate o decabuta, ¿no? Ah, perdón, me estoy conmigo, deca, bueno, decabuta. ¿Qué me confundo? Luis, ahí colocó 10, ahí debería ser 15. ¿Me hizo una consulta? en el de tres de carbono ¿no sería decapropa sin el nombre? sí, sí, tienes razón, gracias decapropa decabuta aquí vamos a poner ¿qué número? a ver el diecinueve vamos a ver ¿qué sería? deca y acá el veinte ¿quién sabe cuál es el prefijo para veinte? es igual que matemática icos 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 muy bien, entonces chicos los nuevos ya sabemos sí a mí me enseñaron que desde el diez para abajo era por ejemplo el trece era tri 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 trideca creo trideca bien raro nunca he escuchado trideca pero no sé lo que te puedo lo que podría decir es que algunos lo encuentran al revés ¿no? propadeca hay veces si lo ponen así pero trideca y catorce tetradeca sí, ajá todos igual con ese prefijo ya normal así pentadeca hexadeca bueno pueden encontrarlo así es que ¿te acuerdas? así como en química hay nomenclaturas tradicionales nomenclatura stock nomenclatura yupac entonces de repente me parece que esa es la yupac ahora última ¿ya? esa es la la última que han puesto acá es tri trideca tetradeca pentadeca hexadeca hexadeca ¿no? y así helicosa si no cambia helicosa no cambia helicosa si ya ahora ¿para qué es estos prefijos que van ahí? ahí lo voy a dejar para cuando los mande es para hacerlos alcanos el primer alcano ¿ya? el primer alcano es el metano el metano lo voy a poner acá voy a copiar acá uno nada más y luego hacemos arriba para que no se mueva todo esa es la tradicional ¿no? la que está abajo claro y la que tú debes estar aprendiendo o la que te han hecho a mí ya me enseñaron la yupac y la stock la yupac y la stock pero bueno eso es aunque en casi todos los medicamentos vas a encontrar así la tradicional sí pero me supongo que hay aquí unos 20-30 años ya no no habrá pero de todas maneras mira ya voy a copiar acá para hacer el primer alcano tic 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 muy bien pegar acá lo voy vamos a hacer aquí el primer alcano y le vamos a sacar lo que nos toca el primer alcano ya el primer alcano tiene un solo carbono acá está ¿se acuerdan que les dije yo que el carbono tiene de valencia 4? ¿no es cierto? quiero para los nuevos el carbono tiene de valencia 4 por lo tanto le falta 4 carbonos y los alcanos ya los alcanos los alcanos es la unión de carbonos e hidrógenos solo de carbonos e hidrógenos ¿ya? al tener la unión de carbonos e hidrógenos hace cadenas largas enormes y hay un montón de compuestos que son los alcanos que son terminan en ano si es un alcano terminará en ano por eso creerá un metano etano propano si es un alqueno que es un doble enlace será propeno eteno si es un alquino propino butino exino etino pero vamos a trabajar el más sencillito los alcanos los alcanos terminan en ano pero tienen su prefijo estos estos prefijos son para los tres para alcanos para alquenos y para el quino ¿ya? eso es algo que se lo voy a dejar cuando le mande esta fichita lo voy a cargar para que tengan los nueve entonces ponemos un carbono y como ese carbono necesita cuatro para tener ocho ocho electrones en su último en su última capa entonces se une con los hidrógenos porque los hidrógenos que tienen uno y el hidrógeno y el helio son estables con dos así que este carbono de acá comparte un carbono y este comparte un carbono cada rayita equivale a dos a dos electrones ¿ya? por eso que aquí tendría sus ocho dos acá dos acá dos acá y dos acá ya tienen ocho y el hidrógeno tiene unas dos 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 ¿ya? este compuesto todo se rellena de de siempre debe tener cuatro enlaces un enlace dos tres cuatro y todos los enlaces se rellenan de hidrógenos ¿ya? todos vamos a borrar para los nuevos ¿ya? esto es el carbono normal con sus cuatro enlaces de valencia y él se va a unir siempre a los solo a hidrógenos exclusivamente se une a los hidrógenos acá también vamos a poner ¿sí? porque el carbono tiene cuatro enlaces ah el carbono tiene porque si tú lo vas a ver el carbono tiene como número atómico ¿cuánto tiene? a ver cuatro fija en la tabla periódica ¿cuánto tiene? tiene seis ¿no es cierto? ajá la distribución electrónica dice lo siguiente en su primera capa tiene dos si ya distribuyó dos y ellos son seis ¿cuánto te queda? cuatro cuatro esos cuatro son los que tiene en su última capa que en realidad esta es una clase bastante que ya le he explicado el año pasado pero si gustan Alessandro nuestro amigo Cristian los nuevos y Micaela pueden ingresar hoy si es que tienen alguna duda para explicarle ampliarle un poquito más el tema ¿ya? entonces este tiene ahora vamos a hacerle su esta este de aquí pertenece a lo que se llama así mi amigo Cristian desarrollada ¿por qué desarrollada? porque tú ves distribuido todos sus enlaces ¿ya? luego está la fórmula semidesarrollada la primera la primera como esta no tiene semidesarrollada porque como tiene un solo carbón de frente pasa a la fórmula desarrollada que es esta vamos a copiarla ¿por qué? porque si yo le pongo la fórmula semidesarrollada es igualita que la desarrolla solo eso sucede con el primer carbono vamos a pegar acá acá y ahora vamos a contabilizar mi amigo Cristian ¿cuántos carbonos hay acá mi amigo Cristian? ¿cuántos carbonos ves? cuatro carbón no uno carbón son las seis uno entonces aquí le voy a poner uno ¿ya? le vamos a poner uno y el uno no lo pongo porque el uno se sobreentiende igual que en matemático pero por esta vez lo voy a poner ¿ya? y acá le voy a poner cuántos hidrógenos tiene ¿cuántos hidrógenos tiene acá? cuéntame cuatro excelente cuatro entonces la fórmula de la fórmula global de un este ¿cuál es el prefijo para un carbono mi amigo Cristian? mira acá ¿cuál es el prefijo? meta meta pero como es un alcano debe terminar el ¿qué dije? el metano entonces será el metano que lo vamos a escribir en maestro este es un metano y el de acá también es metano simplemente que esta está en fórmula desarrollada completamente y esta está en fórmula global ¿ya? le vamos a poner es igualito metano y este también es metano ahora vamos acá al segundo cuando hay dos carbonos vamos a ver qué sucede voy a borrarles aquí ¿qué pasa? voy a borrarle para poder que ustedes me entiendan los nuevos ¿ya? lo voy a borrar para los nuevos muy bien el carbono uno que tenías acá ¿ya? se le quita este hidrógeno que está acá y se le une a otro carbono ¿ya? así quedaría c ¿ya? y ahora este debe tener cuatro y este cuatro uno dos tres cuatro este también debe tener cuatro así que le voy a poner también su palito ¿ya? uy vamos a ponerle ah creo que es y la l ah no la l minúscula el ahí está le vamos a poner cuatro aquí le vamos a poner el otro y aquí le vamos a poner el otro mira Cristian ¿cuántos tiene? uno dos tres cuatro ¿cuántos tiene el otro? uno dos tres cuatro siempre tiene que tener mi amigo Alessandro cuatro cuatro y cuatro ¿ya Cristian? ya ya no te preocupes ¿ya? a ver mi amigo Alessandro si ha entendido ¿qué le voy a agregar a estos enlaces que están solitos? ¿qué elemento químico estamos agregándole siempre? C o H mi amigo Alejandro H H muy bien hidrógeno y le ya andamos acá otro hidrógeno y acá otro hidrógeno ahora sí podemos hacer la fórmula semidesarrollada aquí le voy a poner X y aquí le voy a poner X para poder poner ahora vamos a contabilizar carbono por carbón ¿ya? solamente le voy a poner no, no se puede pintar este carbono de acá a ver dígame mi amiga Micaela ¿a cuántos carbonos está unido? no se preocupe José chef a ver fíjate arriba acá y acá ¿cuántos tiene? mi amiga Micaela ¿ves? tres hidrógenos ¿ya? hay un solo carbono que está unido a tres hidrógenos ¿lo ves? este carbono tiene uno dos tres hidrógenos ahora quiero que mi amigo Alexandro me diga este carbono que está de color verde ¿cuántos hidrógenos están unidos al lado de él? mira tres tres muy bien tres tres esto se llama semidesarrollada porque va carbono por carbono y la global vamos a ponerla aquí x y aquí se contabiliza todo mi amigo Alexandro ¿cómo? ¿cuántos carbonos tienes acá mira Alejandro? dos dos excelente mira ves hidrógenos seis excelente mi amigo Alexandro aquí tengo dos y acá tengo seis contabilizamos mira uno dos entonces pongo dos acá hay uno dos tres cuatro cinco seis por eso se llama global contabilizas todo prefijo para dos carbonos ¿cuál es el prefijo para dos carbonos? etan y si termina en alcano será etano etano muy bien etano a ver siguiente ahora vamos a poner ¿de qué voy a rellenar acá mi amigo Cristian? ¿qué le voy a agregar? hidrógeno hidrógeno ¿acá qué le voy a poner Alessandro? hidrógeno muy bien Micaela ¿qué le voy a poner acá? hidrógeno muy bien ahora vamos a contabilizar carbono por carbón este primer carbono Micaela dígame usted este vamos a poner en color celeste ese carbono celeste ¿cuántos hidrógenos tiene unido mi amiga Micaela? mira tres tres no más uno dos tres entonces aquí le vamos a poner tres tres ¿ya? sí mis disculpen esta es la preposición de metano de metano ¿se escribe con mayúscula? algunos lo escriben yo les enseño a escribir con mayúscula para que se acostumbre pero algunos también lo escriben con minúscula ¿ya? yo les enseño pero ¿cuál sería mayúscula o minúscula? eso no hay ningún problema yo les enseño en mayúscula hasta que se acostumbre pero justamente para que lo diferencien de la o de la cadena ¿ya? muy bien continuamos ahora muy bien ahora quiero que mi amigo Alessandro me diga este carbono que está de color vamos a ponerle ¿qué color? a lila ¿cuántos carbonos tiene unido? perdón ¿cuántos hidrógenos está unido a él? mira este que está acá dos excelente mi amigo dos dos él está muy atento muy bien ahora quiero que mi amigo Cristian me diga que este de color amarillo ¿a cuántos está unido? tres excelente ¿ya? así carbono por carbono entonces ahora sí vamos a hacer lo global mi amiga Mariana de Arrigo ¿cuántos carbonos hay en total acá? carbonos tres muy bien ¿y cuántos hidrógenos hay en total? uno mira acá dos tres ocho cuatro cuatro cinco seis siete ocho si quieres también los de acá los contabilices que los contabilices de acá o los contabilices de acá igualito es ¿ya? mi amigo Alejandro Herrera ¿cuántos hidrógenos hay en total?